En la segunda semifinal de la Supercopa de España, el Barcelona eliminó al Real Betis en la tanda de penaltis imponiéndose 4-2, tras igualar a dos tantos en los 120 minutos de partido. Con este resultado este domingo 15 de enero se enfrentaran al Real Madrid ambos en búsqueda de alzar el primer trofeo de este 2023. Los culés dominaron el primer tiempo. Se fueron al frente en el marcador al minuto 40, gracias a un gol de Robert Lewandowski tras una jugada por izquierda de Dembélé. Para el segundo tiempo, Betis fue incisivo hasta hallar el gol al 77 por medio de Nabil Fekir quien definió en el área por derecha. Con el 1-1 no fuimos a la larga y apenas iniciado el primer tiempo extra, Ansu Fati al 93 hizo un golazo de volea tras un rechace de la saga del Betis y así adelantara al Barcelona, ventaja que poco le duró tras volver a verse empatado, ahora 2-2, por un gol de Loren Morón al 101 tras una serie de rebotes en el área chica. Al final, en los penales, Juanmi y William Carvalho lo cerraron su disparo, tiros que fueron atajados por Ter Stegen en la tanda de penales para dar paso al Barcelona a la final de la Supercopa de España, donde se medirá al Real Madrid en lo que será el primer clásico de España en la Supercopa bajo el actual formato. Para terminar el vídeo aquí algunos titulares de la prensa que nos dejo este duelo. Mundo Deportivo Título Ter Stegen da al Barça una final con Clásico. El guardameta azulgrana se erigió en el salvador del equipo, primero evitando el triunfo del Betis durante el tiempo reglamentario y luego deteniendo dos lanzamientos en la tanda de penaltis para jugarse la Supercopa con el Madrid el domingo. Es por título El Barça juega con fuego sin quemarse y pasa a la final. Los blaugranas se clasifican para la final de la Supercopa de España, tras vencer al Betis en los penaltis. Marca Título Ter Stegen mete al Barça en la final. La actuación del alemán durante el partido y después en los penaltis metió al Barcelona en la final de la Supercopa superando a un gran Betis. Habrá Clásico el domingo. Haz título Ter Stegen y Anzu ponen rumbo al Clásico. El Barcelona se deja remontar dos veces por el Betis, pero se clasifica en los penaltis para la final de la Supercopa del domingo gracias a una fabulosa actuación de Ter Stegen y un golazo de Anzu en la prórroga. El comercio título Barcelona y Real Madrid jugarán la final de la Supercopa de España. La Supercopa de España contará con una final apasionante. El título lo definirán los poderosos Real Madrid y FC Barcelona. El FC Barcelona es el segundo finalista de la Supercopa de España. El conjunto culé derrotó este jueves 12 de enero de 2023 al Betis 4 a 2 en los penales. Hasta aquí el vídeo no te olvides suscribirte y hasta la próxima.